Este martes, van a ser tres martes de enero, tres martes de febrero. La idea es que vengan un rato a divertirse, a explorar un poco de lo que son materiales, texturas, trabajar un poco con los sentidos. Vamos a pasar de dos dimensiones a tres dimensiones. Cada taller va a tener una temática diferente. Por ejemplo, pensamos este martes arrancar con cartón y pintura en cartón. Vamos a tratar un poco de mandalas y a partir del grupo ver qué surge de ellos, a ver cuáles son sus intereses también y ver cómo seguir los demás talleres. La idea es divertirse, la idea es divertirse y explorar y hacer con las manos y pasar un poco el verano, hacerlo más ameno. ¿Tienen que traer material los sitios? No, no, los materiales están acá, tienen que traer ganas. ¿Qué día va a ser? ¿Los martes y el horario? Los martes a las 10 de la mañana, acá.